Bienvenidos damas y caballeros al resumen de los segundos entrenamientos libres del día de hoy que han estado un poquito más relajados en comparación a los de esta mañana porque la verdad, casi casi que insuperables, eh Por cierto, la sorpresa de estos segundos libres es, como estáis viendo ahí, ¿no? Vigésima posición para Alexander Albon Bueno, el equipo Williams ha decidido que, bueno, tú, que mejor vamos a dejar el coche dentro vamos a seguir reparándolo y es que encima la cosa se ha puesto incluso más peliaguda, chavales porque, bueno, la hostia ha sido tan importante que en principio Williams debería de sustituir el chasis de Alexander Albon lo que pasa y lo que se ha conocido es que en principio Williams no cuenta con un tercer chasis entonces, la que se les está viniendo encima, chavales porque estamos hablando de que a lo mejor durante este fin de semana Alex Albon no puede participar o sí, porque justo al final de la sesión bueno, 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 han salido los rumores de que a lo mejor ojito a lo que te voy a decir, eh Albon ha sido quien se ha pegado a la hostia y quien ha reventado su coche, ¿verdad? Bueno, pues cuidadito, porque a lo mejor es inclusive Alexander Albon el único Williams que participa o sea, sé, con esto te quiero informar sobre que Williams a lo mejor se acaba fumando a Logan Sargent, ¿vale? porque, bueno, han dicho que, a ver, que es un mundial muy apretado, son importantes los puntos y claro, nos están dejando caer básicamente que como Albon es mejor que Sargent si tienen que decidir entre uno u otro no, 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 no es que esté claro que Sargent, como no ha hecho nada con su automóvil él vaya a participar, es que a lo mejor incluso lo bajan del coche bueno, pues por eso, ¿no? para subir a Alexander Albon cuando Albon ha sido quien se ha chocado pero claro, si hay tantísima diferencia de rendimiento entre uno y otro y Williams tiene que decidir a lo mejor incluso suben a Albon al coche, digamos, de Logan Sargent pero bueno, vamos a ver durante estas próximas horas, chavales porque, como te digo, en estos Libres 2 no ha sucedido nada del otro mundo en cuanto a la tabla de tiempos lo sorprendente seguramente sea, ¿no? la primerísima posición de Charles Leclerc con una ventaja aparentemente grande, ¿eh? fíjate, segunda posición, Max Verstappen casi a cuatro décimas, ¿no? su compañero de equipo, Carlos, por ejemplo pues literal, cuatro décimas también es igual de sorprendente ver en octava posición a Sergio Pérez, ¿verdad, chavales? a casi un segundo de Charles Leclerc ocho décimas no sé exactamente qué problemas habrá tenido Sergio Pérez si los ha tenido a lo mejor simplemente con el neumático blando en ese momento iba muy, pero que muy cargado con el combustible, ¿no? porque, bueno, a lo mejor estaban intentando experimentar a ver si el domingo existe la posibilidad de una estrategia con la goma blanda bueno, sinceramente no sé esa diferencia, ¿no? del tiempo entre Sergio Pérez y, pues por ejemplo, ya sea su compañero de equipo o Charles Leclerc, ¿no? porque es bastante la diferencia aunque después, cuando han empezado a hacer simulación de carrera los tiempos de los Red Bulls eran los mejores la verdad, tanto Sergio como Max, perdón estaban haciendo, bueno, pues eso los mejores registros en simulación de carrera pero en quali, cuidadito, ¿eh? porque además, lo que siempre decimos en estos vídeos señores, Sergio, a ver si puede cerrar esa brecha, ¿no? sobre todo para la quali para que después, el día siguiente en carrera lo tenga mucho más, pues fácil ya sea el hecho de optar a una victoria o de a un segundo puesto o a un tercer puesto, ¿no? porque como estamos viendo la rivalidad es bastante top 8 en el día de hoy cuidadito porque ya solamente nos quedan o nos quedará mañana un único entrenamiento libre los Ferrari, como te digo francamente bien Carlos, que también lo ha hecho de putísima madre y también lo que estamos viendo de fondo durante todo este vídeo, ¿no? muchísimas salidas de pista, chavales ya sea, bueno, pues en la penúltima curva como en la primera curva, por ejemplo obviamente en esta sección, ¿no? de las curvas 9 y 10 hemos visto también muchísimas salidas de pista insisto, nada grave ninguna bandera amarilla o por lo menos ninguna bandera roja mucho más tranquila esta sesión pero la verdad es que bueno, los pilotos cometiendo errores, ¿no? sobre todo por el trazado y eso es lo que nos gusta ver a los pilotos pues en complicaciones, ¿no? por así decirlo que no parezca todo el rato, hermano que van a ir sobre raíles aquí, fíjate George Russell de nuevo pasada de frenada en la primera curva, ¿no? es que este punto bueno, este punto este circuito tiene bastantes puntos interesantes, ¿no? a los que, bueno un piloto tiene que prestar atención la verdad el resto de equipos pues Aston Martin lo ha hecho mucho mejor en esta segunda sesión fíjate Lance Stroll por encima de Fernando Alonso cuarto y quinto ahí está respectivamente los pilotos de Aston Martin y los McLaren ciertamente ligeramente por detrás también de lo esperado, ¿no? con Oscar en séptima posición y con Lando Norris en novena posición creo que sí que puede variar esta tabla de clasificación respecto a la que mañana veamos una vez termine la quali porque bueno no me quiero creer esa diferencia por ejemplo ni de los McLaren ni de Sergio Pérez ¿vale? respecto a los de las primeras posiciones así que a lo mejor pues mirando a un Lance o a un Fernando que se han colocado en cuarto y quinto quizás sí que estén después en quali para un séptimo o un octavo a lo mejor imaginando como te digo que tanto los McLaren como Sergio estuviesen un poco más arriba ¿no? Mercedes bueno sabores interesantes o medio interesantes algunas veces brotes verdes se puede ver en el coche o en los tiempos del coche pero después el tema de la degradación chavales con simulación de carrera es que eso es lo que a casi todos nosotros nos rompe un poco el coco ¿no? vemos como hay ciertos coches que sinceramente a una vuelta corren ¿no? son francamente rápidos pero es que después durante 50 o 60 vueltas ese rendimiento después no aparece ¿no? entonces nos quedamos ahí un poquito con la incertidumbre bueno los pilotos australianos como te digo Oscar por delante de su compañera de equipo Norris mientras que Ricciardo sigue por detrás de Yuki Tsunoda también su compañero de equipo ¿no? así que bueno a ver cómo sale Ricciardo de este fin de semana yo pensaba que iba a salir un poquito más reforzado igual estoy hablando demasiado pronto porque hoy solamente es viernes falta la quali y la carrera pero no sé señores qué deciros yo ahora mismo la verdad es que sobre todo estoy muy pendiente de a ver qué es lo que pasa con Williams y con ese coche de Albon a ver si le van a poder meter mano finalmente o si no no hay o si no hay o yo o